cuando tú dibujas una estrella lo dibujas normal ya está y quieres bajar el radio o subirle tienes que mantener el control presionado y si tú quieres bajarle el radio 2 lo haces aumentar como si estuvieras aumentando de tamaño así de ahí está mira como baja alrededor sueltas control ya lo puedes bajar de tamaño la estrella y sueltas ya le bajé el radio 2 vuelvo a repetir eso quiero que lo practiques dibuja la estrella ya quieres subirle el radio 2 presionas control es como si estuvieras reduciendo de tamaño mira ahí estás que lo aumentas el rayo 2 sueltas en la tecla control y ya puedes no arrastrar para aumentar de tamaño la estrella pero el radio 2 ya aumentó quieres bajarle el radio 2 el radio 2 es este pues no yo creo que ya me están entendiendo este es el radio 2 que les expliqué hace un momento no este es el que sube y baja pues mire quiero bajarle el radio 2 dibujo la estrella presionó control y es como si estuviera aumentando el tamaño en la estrella y ahí está bajando el radio una vez que ya ves que el radio está correcto sueltas control y sigues dándole el tamaño ideal y ya tengo el radio bajo no ahora si eso se te parece difícil ya pues no tienes que hacer clic y trabajar con estos valores entonces recuerda que el radio 1 es la punta y el radio 2 es está este ángulo que está acá abajo el radio 1 es esto de acá y el radio 2 es este ángulo que está acá abajo ya y también recuerda que el radio 1 debe ser siempre mayor que el radio 2 ahora mire vuelvo a explicarte dibujo mi estrella veo que el radio está muy bajo lo quiero subir un poco presiono control bajo como si estuviera bajando de tamaño y suelto control y ya está y al aumento de tamaño profesor y cómo se suben las puntas flechitas del teclado así sin soltar el mouse vas presionando las flechitas del teclado mira y podemos aumentar las puntas del teclado de la estrella bien entonces espero que eso también lo practique si no hay más preguntas alguien quisiera hacer alguna pregunta si es que no lo hay ya estoy finalizando la clase de día alguien quisiera preguntar algo profe cómo hizo para aumentar las puntas conforme vas dibujando sin soltar el mouse las flechitas del teclado bajas o subes bajas o subes las flechitas del teclado no hay que soltar el mouse hay que mantenerlo ahí arrastrando y ahí podemos aumentar con las flechitas del teclado con la tecla control presionado hacia abajo bajas el radio 2 y sueltas control y ya lo dibujas con el control presionado hacia arriba bajas el radio 1 sueltas control y ya lo dibujas al tamaño que quieras y ahí está bien practiquen jóvenes ya se vienen herramientas más avanzadas en illustrator nos vemos la próxima clase que tengan buenas noches ya les estoy enviando los vídeos también ya buenas noches con todos nos estamos viendo buenas noches profesor estamos viendo ya